que precisamente va ligado a la inteligencia artificial de los S24 y es qué va a hacer Apple ahora. Y esto lo hemos hablado más de una ocasión, es cierto que no se ha filtrado casi nada de la IA aplicada a los iPhone, por eso he recogido este artículo que he leído en MacRumors, que habla precisamente de todo esto, de qué va a hacer Apple ahora y los movimientos que han ido haciendo en los últimos meses barra un poquito de años en base a la inteligencia artificial. Entonces hay un par de cosas que me han parecido interesantes. Primero, que Apple está contratando muchísima gente desde finales 2022 hasta ahora, pero muchísimos empleados que vayan con perfiles muy concretos orientados a la inteligencia artificial, sobre todo a aprendizaje profundo, modelos de lenguaje, este tipo de cosas. Luego, a principios del año pasado compraron una empresa que se llama Wave One, que se encarga precisamente de hacer una compresión de vídeos mediante inteligencia artificial, que veremos para qué lo utilizan, pero están haciendo muchos movimientos en el mercado. Y según MacRumors, en la Developers Conference de este año, en junio, donde presenten iOS 18, van a hacer el primer anuncio de su IA, que habrá que ver en qué formato y de qué manera la anuncian. Si va a ser algo integrado en Siri, porque otra de las datos que da MacRumors es que para el año que viene los micrófonos de los iPhone van a ser muy distintos precisamente para que Siri pueda aprovechar el reconocimiento de voz, no lo sé exactamente, para ver esto de los modelos de inteligencia artificial, y habrá que ver, ¿no? Está claro que mucha gente, de hecho, el otro día hablaba con mi hermana, que es una persona totalmente fuera de la tecnología, ¿no? Y me preguntó esto, tío. Y me dijo, qué fuerte, ¿no? ¿Cómo que Apple no tiene IA? Me dijo, ¿sabes? ¿Cómo que Apple no tiene IA, no? Y esta gente, o sea, hasta la gente que no está en el mundo de la tecnología, le ha llegado la IA de los S24, ¿no? Les ha llegado y ha dicho, hostia, ¿esto qué es? Entonces, igual Apple ya, una cosa es que la gente de la tecnología le exijamos, y otra cosa es que el gran público le exija, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Igual al gran público le daba igual tirar con Lightning o lo que sea, no lo sé. Pero igual la IA sí que tienen que hacer un esfuerzo gordo para llegar en los iPhone 16, que yo no sé hasta qué punto esto va a ser así. Claro, Apple tiene el pequeño hándicap, que es lo que hablábamos antes, y es que se ha presentado como si fuera una generación anterior ya, después de todo lo que estamos viendo con la IA. Samsung se acaba de presentar en 2024 y entiendo que la gente pregunte, oye, ¿y por qué mi Apple, mi iPhone no tiene ahora mismo IA? Bueno, habrá que esperar a la siguiente generación. Pero claro, yo me pregunto... ¿Pero crees que eso es una pregunta real de la gente? Bueno, seguro que ha dicho Miguel, porque mi iPhone no tiene... Si se la ha preguntado a su hermana, yo la conozco y tampoco es la más. Yo lo que sí que he visto es mucha inversión publicitaria por parte de Samsung con la IA. Lo del círculo, tío, yo en la tele lo he visto. Y esa colaboración con Google especialmente, ¿no? Sí, como que eso es un... Han puesto pasta juntos, yo creo. Google y Samsung han dicho, vamos a invertir X millones en esta publicidad, la IA de esto, ¿no? La movida es, ¿cuántos años lleva Google y Samsung con esto? Para saber si realmente... Samsung cero, Google muchos. Google, claro. Apple, si ha empezado a contratar gente hace un año, dos años, no sé lo verde qué va a estar para el iPhone 16. ¿Tú crees que el iPhone 16 va a venir con IA, sí o no? Con algo tiene que venir seguro, si no, sus ventas se van a caer, no sé qué se van a querer inventar para llegar a lo de Samsung. Ahora viene la opinión de Carlos. ¿Y tú te dirás que se van a caer las ventas fuera me hagan conida, tío? Yo estoy... Hombre, una parte se te cae, tío. Yo creo que no. ¿Por qué no? O sea, el fulano que se compra un iPhone... O sea, el fulano que quiere un iPhone, tú le puedes meter al Samsung toda la IA que le salga de la nariz que no se va a comprar un Samsung. Ya, pero a ver... O sea, yo creo que no le va a definir eso, yo creo. ¿Tú no crees que comprarte un iPhone o tener un iPhone significa máxima, por así decirlo, ¿no? El mayor avance tecnológico. Sí. Es que entonces ya no será relación de iPhone. Para que hace años que ya no se suave. Los primeros en titanio, los primeros con un Face ID bueno, en sacarteis la dinámica. Llegaron tarde, no se han presentado la carga rápida, llegaron tardísimo con los 120 Hz, llegaron tarde con... Pero ahí no te lo compro, porque la carga rápida, tú sabes lo que significa también muchas veces, y significa deterioro de batería. Yo creo que cada fabricante puede tener sus razones para ponerla o no ponerla. Igual que Samsung no la ha puesto, igual que Google no la ha puesto. Igual puede ser un apartado de marketing en las compañías chinas de ciertamente 120 vatios, que no acaba del todo de ser bueno hacer esos ciclos de carga rápidos todos los días. Con lo cual, eso no es... No lo cuento como avance tecnológico. O sea, no lo cuento como decir, no, mi teléfono es mejor porque tiene 120 vatios. No, ¿sabes? O sea, podrá cargar más rápido un rato, pero no lo puedes usar todos los días. Yo lo que quiero también tener un poco en consideración es, que creo que nos puede pasar incluso a nosotros, es cómo vamos a ir gestionando con el paso de los meses la inteligencia artificial, esta que acabamos de ver. O sea, ahora es normal que nos flipa a todos porque nos encanta. Pero, ¿cómo nos vamos a sentir nosotros con la IA en junio? Entiéndeme, en el sentido de... Sí, cuantas veces la verdad. Que ya la hemos olvidado. Que nos pasó con lo de Google. Ahora aquí estamos todos flipando. Con lo del vídeo. Y estamos cambiando fotos y estamos rellenando fotos, no porque las necesitemos, sino porque las estamos probando. Y estamos probando los traductores porque nos va de puta madre y queremos analizarlo y queremos probarlo. Quiero ver cómo me vean... Esto es una mala comparación porque creo que no es lo mismo, ni muchísimo menos. Entonces, todos utilizamos el botón de acción la primera semana que salió y todos probamos todas las notificaciones de la isla dinámica y tres meses después nos dimos cuenta que está muy guay, está muy bien, pero en mi día a día tampoco me soluciono nada supercapital. Yo quiero ver cómo se van a encontrar los usuarios con eso. Ahora bien, ¿Apple se tiene que meter en la inteligencia artificial? Por supuesto, tiene que hacer algo. Sobre todo porque Siri va a salir súper beneficiada porque es una mierda pinchar un poco. Es de lo peor que tiene, además. O sea, en el momento de que mejoren y que le metan IA fuerte a Siri, como va a hacer Alexa, ¿no? Va a hacer Alexa esto, sí, sí. O sea, tiene sentido. Ya Asistan es el principal beneficiado con Bar y con Gemini y tal. Tiene que ir por ahí. Ahora bien, a mí me da que va a ser pronto en el iPhone 16 para ver algo muy loco. Yo os voy a dar un dato que me parece, además, muy clave y creo que, además, es la manera de Apple de hacer las cosas. Todo lo que se rumorea de la inteligencia artificial de los iPhone, ¿vale? Todo lo que Apple está trabajando, todas las empresas que está comprando, toda la gente que está contratando, todo es con un objetivo. Es introducir la IA, sí, pero en local. Es decir, los iPhone, los iPad, los Macs van a tener inteligencia artificial ejecutada en local sin conexión a internet, sin subir a un servidor, sin tener que tener una cuenta de no sé qué, ni esperar, ni nada. Están desarrollando lo que estén desarrollando, que no sé lo que es, para que funcione en local en el iPhone 16 con el A18 Pro, en el chip Apple Silicon M4 o como sea, ¿no? Y puede ser una clave muy bestia. No, no, lo hemos visto, lo hemos visto, lo hemos visto cosas. Lo hemos visto en Intel. Intel lo acaba de hacer en sus procesadores, ha añadido la NPU, para que todos esos procesos, aunque sea una aplicación extra que te bajes, lo haga directamente desde el propio procesador. Pero son procesos que se entienda que no llegan a los niveles de lo que llega a lo que estamos hablando de la IA a este nivel, ¿no? Es decir, una traducción simultánea de llamadas en tiempo real, de no sé qué, eso Intel no lo hace. Claro, porque realmente es una aplicación que ejecuta realmente, no es una inteligencia artificial como puedes imaginarte una pelota que hace todo, ¿no? Claro. O sea, en el momento en el que tú tengas ese potencial, ese NPU en tu procesador… Lo que necesitas es un procesador de la parra. Exacto. Para hacer esto. Y meta el propio Apple, la aplicación que haga eso, ya está. Lo que tiene que ejecutar es el NPU, ¿sabes lo que quiero decir? Sí, ¿no? Y lo que tiene que hacer Apple es reducir el peso de esos modelos de lenguaje, optimizarlos al máximo para que vayan increíbles con sus Apple Silicon, ¿no? Puede ser la clave. Y al hilo de esto, que decíais, Apple no tiene por qué, va a perder ventas, decía José. Yo os digo una cosa. Estoy de acuerdo con ambos. Es decir, que Apple no saque la IA en el iPhone 16 no pasa nada. Para mí no pasa nada. Pero si eso se repitiera en el tiempo, imaginaos, las próximas cuatro generaciones donde Samsung sigue mejorando su IA y Apple no hace nada de IA. Al final, con el tiempo, sí que el usuario de Apple diría, hostia, es que esta gente está traduciendo esto, está haciendo esto, no sé qué, y yo no puedo. Eso no me parece que pase en una generación, sino que necesitan como varias. Y eso no va a pasar. Y quizás Apple en el 16 o en el 17 va a sacaría en algún momento. Claro, yo no quiero que se entienda extremista, ¿no? Pero es eso. Al final, lo que importa a la hora de comprar un teléfono, y todos lo tenemos que saber, es el boca a boca. O sea, al final tú acabas preguntándole a alguien, y si al final acabas teniendo un vídeo boost increíble en 4K 60 dentro de seis meses, porque lo mejora y acaba haciendo mejor vídeo que el iPhone, y acaba haciendo mejor foto, y después te sacan algo de inteligencia artificial que hace que tu vídeo en redes sociales se vea crema, tío, que le voy a recomendar yo a alguien que me pregunte, tío, un iPhone de 1500 o un Pixel 8 Pro por 1200. ¿Qué le voy a decir, tío? Le voy a decir, cógete ese que ya lo hace mejor todo que ese, y ese boca a boca al final, tío, te quita ventas, aunque no lo parezca, aunque Apple lo tengamos en un pedestal, aunque sea la mejor compañía, torres más altas han caído, ¿sabes? A lo largo de la historia. No, es verdad. Que tiene que hacer algo, estamos todos de acuerdo. 100%. Yo, por otra parte, tengo la sensación de que la gente solo quiere que el móvil le haga buenas fotos y le duelen la batería. Sí, y que funcione bien, y ya está. Y con su ecosistema, y están acostumbrados, y tal. Esa parte, claro, es el gran grosso. Claro, pero sí que la IA te lo hace en una 54, ¿eso? Que sí, que sí. ¿Qué hacemos? ¿Para qué quieres un iPhone? Si te mete el vídeo boost, es una 7A. Claro, la cosa es luego lo que hablaba Carlos, de dentro de seis meses, ¿qué pasará con la IA? Pues está claro que esto, como todo, son herramientas, y las herramientas, cada una sirve para una cosa. Es decir, un fontanero necesitará una llave grifa, pero tú, como ser humano que no va a apretar un grifo en tu vida, pues te importa tres pimientos, pero la herramienta está. Pero a veces no está de más tenerla en casa. Bueno, pero total, pero me refiero que será diferencial para algunas personas, para otras se la pelará, pero está bien que se vaya evolucionando en esto, y a lo mejor llega un punto en el que todos tenemos una herramienta adecuada para nuestras necesidades, gracias a la IA en nuestros teléfonos. Pero nunca está de más tenerlo todo. Por eso, pero a lo mejor para Carlos será la traducción, a lo mejor José utilizará la optimización del vídeo en 4K60, y a lo mejor yo utilizaré un termómetro para medir la fiebre a mi hijo. No sé, pero que tengamos todas estas opciones. Ahora, ya veremos, no creo que sea nada diferencial cada función aislada. No, no, claro, pero es que al final llegamos a eso, que al final el teléfono que pueda tener lo máximo va a ser mejor, aunque no lo uses, aunque no lo uses, pero algún día tendrás que irte de viaje o algún día te vendrá alguien que no entienda su idioma y dirás, pues yo no puedo, tío, no lo necesitaba antes, pero ahora lo necesito. ¿Me entienden, no? Todo, entiendo. Todo. 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 Todo.